Oaxaca de todos, un gobierno para todos En el marco del encuentro con los pueblos indígenas, atestiguado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pilay, el gobernador Gavino Cue anunció la integración del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de Oaxaca. El espacio de participación democrática incorpora a todos los representantes de las 16 culturas indígenas de la entidad, así como la capacidad y el talento de especialistas, de académicos y de los representantes de los tres órdenes de gobierno, cuya tarea sea garantizar el cabal cumplimiento de los compromisos del gobierno que hemos reseñado, que atiendan las recomendaciones respetuosas que el día de hoy la Alta Comisionada ha hecho al gobierno y al pueblo de Oaxaca en materia de unidad de nuestro patrimonio, que siempre sea preservando la cultura, las tradiciones y la sustentabilidad de nuestros pueblos. En el encuentro, el mandatario reconoció que por muchas décadas los pueblos indígenas de Oaxaca han vivido en un contexto de exclusión, pobreza e injusticia. En su oportunidad, el secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino Montes, comentó que se inicia una serie de acciones que pondrán en marcha la concreción de una anhelada nueva relación intercultural entre los pueblos indígenas, los gobiernos y la sociedad en general. Con el encuentro con pueblos indígenas celebrado en Palacio de Gobierno, la señora Navi Pillay concluyó una visita histórica a la entidad oaxaqueña en el marco de su estancia en el país.